La invitada a la picada del día de hoy, Rosana Florit. ¿Cómo estás, Rosana? Bien, muy bien, muy contenta. Qué lindo tenerte acá, ¿eh? Gracias, es muy amable. Hagamos un poco de historia. Desde esa cordobesa que nació ahí por Río Cuarto, en el sur de Córdoba. Sí, así es. ¿A qué se dedicaban sus papás? ¿A dónde estudió ella? Bien. Papá abogado, mamá docente. Yo estudié en el colegio primario, en el Colegio General Paz, donde ha habido mi papá, donde también fueron mis tíos, porque mi papá decía que la educación tenía que ser laica y pública. Así que después, el secundario lo hice en el Colegio Nacional Nº 1, donde había estudiado él también. Y la universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahí estudié el profesorado de letras. ¿Y tu mamá qué hacía? Era docente, maestra. Sí, maestra. Así que nos está viendo puesta en casa mi mamá. ¡Uy, qué lindo! Vino hoy a la mañana temprano, llegó de Río Cuarto, así que está en casa. ¡Qué lindo! Así que, bueno, mi mamá Olga está en casa. Muy bien. Y ya seguimos con la charla. Hay que pregar el vino. Tenemos que hacer el brindis por tu mamá, por toda tu familia, que nos está aquí acompañando. Pero nos contaba que es un vino especial, a ver. Sí, en realidad ese vino se llama Alaris y tiene un colibrí. Y nuestro libro tiene un colibrí en la tapa, que el colibrí, bueno, hay muchas leyendas, pero tiene que ver con las almas que vuelven a saludarnos y a decirnos que están muy bien. Y entonces yo busqué la etimología de la palabra y se llama, en latín significa del ala. Ese vino se llama del ala. Por eso está hoy con nosotros. Y tiene ese colibrí ahí. Y tiene colibrí. Y detrás del vino que se elige siempre hay una historia. Sí, sí, así fue. Bueno, y vamos a brindar. Más allá de los motivos, como bien decía Cecilia, por tu mamá que está ahí mirando. Por Emilia que vino a acompañarme. ¿Quiénes te acompañan? A ver, ¿quiénes te acompañan? Me acompaña María Emilia, que es mi hija. Iñaki, que es su novio, Rosy, hermano de la coautora del libro. Y Jimena Reynoso, que es una hija adoptiva que yo tengo desde hace 28 años. Mira, esta gente acompaña aquí detrás de los micrófonos. ¿Y por qué te gustaría brindar? Agregá vos un motor. Por la vida, por la vida. Siempre por la vida. Por la vida. Porque la vida es posible. Claro que sí. Vamos a brindar por eso. Hay que tomar para que se cumplan los deseos. Si no conocen la historia de Roxana, la van a conocer hoy. Y eso que acaba de decir, que a pesar de todo, la vida es posible. Nada, es un gran mensaje para todos. Sobre todo para, insisto, aquellos que no conocen la historia, cuando la conozcan hoy, cerremos. Cuando terminemos la picada, recordemos esto que estamos diciendo ahora. Que la vida es posible. Exactamente. Y que la vida también continúa, digo, en esto que va pasando, cosas buenas, cosas no tantos. Pero, bueno, cuando nos cuente esto del colibrí y que todos vuelven, es muy significativo. Bueno, te interrumpí y estabas, que estudiaste allí, letras. Sí, estudié letras en Río Cuarto. Yo, ya me había puesto de novio con César Emilio, Emilio para mí, para ustedes César Falistoco. ¿Ya ahí en Córdoba? Sí, sí, a los 15 años me puse de novio. ¿A los 15? Sí, a los 15 nos pusimos de novio, pero yo a él lo había visto cuando yo tenía 7. ¿Apá? Pero César Falistoco, que su marido... Era de la misma ciudad. Ah, era Córdoba. De Río Cuarto. Y yo de muy chiquito lo veía, él en el aeroclub. Íbamos los domingos con mi papá, era el paseo de... como la gente va al dique, íbamos al aeroclub. Y yo lo veía, él era chiquito, con su hermano. Y, bueno, después lo dejé de ver porque él iba a otra escuela, tenía 3 años más que yo. Entonces, generacionalmente nos separábamos un poquito. Y cuando yo era adolescente, en realidad yo iba a buscar a mi hermano más chico, a Darío, al colegio, a las 5 de la tarde. Y él los viernes iba con su papá a esperar a su mamá, que era maestra de ese colegio. Y yo lo veía sentado, él era liceísta, había ido al liceo militar. Entonces tenía el pedito corto y yo lo veía, tenía en un volvague en azul. Y yo, desde la puerta del colegio, todo me acuerdo, lo veía él y yo dije, este va a ser mi compañero de vida. Ay, no, no te cuento. Bueno, es así la historia. A los 15... ¿A los 15? No, yo tenía 8 ahí, 9. Lo dejé de ver de nuevo. A los 15 volvió a mi vida él, porque mi mamá empezó a trabajar en ese colegio con la mamá, empezó a contarme esa vez que la mamá, Emilio, se fue a la escuela de aviación. Bueno, yo iba tercer año de la escuela secundaria y él entró a la escuela de aviación en Córdoba, capital. Entonces yo le dije a mi mamá, lo voy a invitar a la fiesta de 15. Así con esta determinación, no es que le pregunte a nadie. Y entonces la llamé a la casa de él y me atendió la madre. ¿En esa época? No, no, o sea, la llamé de un teléfono público, porque no me animé a llamar de mi casa. Claro. Entonces fui a un teléfono público, que podría decir dónde estaba el teléfono, y me atiende la señora. Entonces yo digo, bueno, yo soy fulana de tal y quiero la dirección para invitar a Emilio a mi fiesta de 15. O sea, la mamá. A la mamá de él. La señora se asustó, me dijo, mire, sí, querida, yo te doy la dirección, pero tenés cuidado de lo que le escribí, porque las cartas se las controla. Usted no se preocupe que yo lo voy a invitar a la fiesta de 15. ¿O ahora tenés que escribir al liceo? No, yo estaba en la escuela de aviación. Ah, está en la escuela de aviación. Primer año de la escuela de aviación. O sea, no es grande, pero ubiquémonos en esa época, que no es ahora, que invitaba. No, no, año 80. ¿O otra llamás? Año 80. Claro. Y bueno, entonces le mandé la invitación. La recibió. Y él no pudo venir porque quedó privado, porque era bastante rebelde y se quedaba bastantes veces privado. ¿Quién no hace esa rebelde? Privado. Entonces mandó a su hermano a la fiesta para que me viera cómo era yo, porque él no sabía cómo era. Y el hermano vino a la fiesta. Te dijo que había quedado privado, te dijo, mentira. No, 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 no. No, usted tenía registrada. No, él no me registraba. No, él no me registraba, pero yo a él sí. Entonces, a los dos meses nos pusimos de novio. Tuvimos cinco años de novio, toda su carrera de la escuela de aviación, mi carrera de la facultad. Y en el año 85 nos casamos y nos fuimos a vivir a Mendoza. Él volaba sabre. Y después en el 87 a él lo trasladan al sistema Mirage acá a Tandil y nos venimos a Tandil. Yo seguía estudiando en Río Cuarto y luego, bueno, yo me recibí y empecé a trabajar acá. Y bueno, tuvimos primero a Antonio y después a María Emilia y armamos una vida en Tandil. ¿Dónde fueron tus primeros trabajos? En la escuela de comercio. Siempre. Siempre. Que en realidad yo llegué medio asustada acá y el papá de Miriam Molina Marañón, que era el director, me hizo una entrevista y en ese momento vos te anotabas en la escuela y te llamaban de la escuela. Y ahí empecé a trabajar en la escuela de comercio. Vivíamos en el edificio Sanjor, en el centro. Dando clases de lengua. Lengua. Lengua y literatura se llamaba así. Sí, sí, empecé dando en primer año, en cuarto, a la noche, a la mañana, a la tarde. Iba y venía de la escuela porque, bueno, me iban dando a cualquier horario y yo todo lo tomaba. Agarrabas. Y Emilio estaba en la base, volando Mirage, y ahí fue, bueno, nació Antonio en el 88, en el 90 nació Emilia. Emilio pasa por abajo del puente, famoso, entonces... Pará, 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 vos lo contás muy rápido. Sí, vos lo contás así rápido. Pero esa anécdota recorrió el mundo cuando contás por qué César Faristoco, tu marido... Vos sabés que me hizo... Sí, me hizo acordar él contándolo en primera persona en este sillón y nosotros con Claudio azorados, porque él lo contaba como un chiste. Bueno, a ver, en realidad... Sistema situación. Yo ahora voy a contar la otra parte, porque él contaba la profesional, pero yo voy a contar la doméstica. No, pero él en el corte nos contaba porque decía, no puedo decir... En realidad, él pasó, él estaba volando Mirage, era el piloto más joven que había venido a la brigada, era numeral, en ese momento había un jefe de escuadrón, de escuadrilla y los numerales, que eran los alumnos, y hacen un vuelo a Uruguay. Y cuando van a pasar por el puente Colón-Paysandú, él dice que lo vio tan lindo, tan hermoso, él siempre dice, ay, era tan lindo, pasé por abajo. Con el Mirage por abajo del puente, señora, entre el puente y el río Uruguay. Que está prohibido, que es un riego, que... o sea, solo su muñeca, como sabía. Era un vuelo finísimo, experto y finísimo, y muy delicado. Era un experto, esa es la palabra. Sí, y muy fino para volar, muy fino. Bueno, la cuestión que llega a casa, Emilia era recién nacida, Emilia había nacido en febrero, Antonio tenía dos años, fue en julio, 16 de julio. ¿No sabés lo que me mandé? No sé, ¿qué hiciste? Pasé por abajo del puente. Bueno, ¿y qué se dieron cuenta? Y le tuve que decir. Bueno, capaz que no se dan cuenta. Bueno, bueno, empiezan las vacaciones en julio, bueno, listo. Venían familia a casa, mi hermano mayor, que es abogado también. Bueno, viene mi hermano y le dice, no sé lo que hice, pasé por acá un puente. ¡Négalo, négalo! ¡Vos decís que no! Que vos no eras, que eso no pasó, que vieron mal, porque en un instante... Bueno, finalmente lo llamaron el lunes, porque la embajada hizo la denuncia. Embajada de Uruguay. De Uruguay. Estaban en... eres un puente de limito. Internacional. Entonces quedó privado durante 15 días en casa. Privado es preso. Así que bueno, estuvo en casa 15 días privado. Ahí nos iba a visitar Walter y Memes. Walter, el papá de Iñaki, con Memes. Ay, no, ¿cómo se da? Bueno, la vida es así. Les estoy contando algo que pasó en el año 90. ¿Y es el nombre de tu hijo? Sí. No. Iñaki era un bebé. Fermín era recién nacido. Los míos eran muy chiquitos. Y ellos iban a visitarnos a la casa. Y bueno, yo tenía un marido preso durante 15 días. Millones de anhelos. En esos días pasó de todo en esa casa. Así que bueno, pero se vivió con alegría. O sea, era una cosa que bueno, pasó así y ya está. Había que ponerle el pecho. Le gustó el puente. Le gustó. Era precioso, dijo. Te invitaba. No podías no pasar, decía. Bueno, así que así fue la vida con Emilio. Siempre hubo que ponerle el pecho a cuestiones. Un loco lindo. Yo lo definiría como un loco lindo. Sí, era un tipo muy creativo. Sumamente creativo, muy inteligente y muy osado. Y había que acompañarlo. Yo siempre del costado, ¿no? De, bueno, a decir, bueno, bueno, bueno. De esta van. También vamos a salir. Pero te lo contaba porque sabía que vos no apoyabas. No, vení, lo contaba porque aparte era el alter ego de él. Yo siempre lo dije. ¿Qué pasa después? Porque bueno, ahí la cosa se complicó y él dejó la fuerza. Claro, lo separan de... No deja la fuerza ahí. Lo separan de Mirage. Y él contaba siempre, lo mandaron a contar calzoncillos al depósito. Luego la ropa. Sí. Bueno. Y ahí estuvo, aguantó un tiempo. No era lo de él. Se divertía mucho. Era creativo. Hacía cosas también en el depósito. Su pasión era volar. Sí, inventaba cosas. Y seguía volando, aviones comunes. Y después lo mandaron a Buenos Aires, un año, a Ezeiza. Y ahí fue cuando nos quedamos, yo me quedé con los chicos acá en Tandil. Y él dijo esto, no podemos vivir así. Entonces pidió el retiro porque para nosotros era importante que los chicos se desarrollaran en un lugar. No estuvieran como nómades. Así que los priorizamos a ellos en ese sentido. Nos pareció buena idea. Compramos nuestra casa y empezó otra aventura. La aventura de, bueno, vivir en Tandil. Yo seguí trabajando de docente. Y él a empezar a inventarse una nueva vida. Ahora vamos a hablar de la nueva vida. Pero ¿cómo acompañaste vos, como mujer, como esposa, como madre, toda esa historia? ¿No? Desde, bueno, desde la anécdota del puente en adelante. Porque él era muy divertido, pero fue duro también. Muy. Fue quedarnos sin un sueldo. Claro. O sea, toda una estructura muy importante. Pero bueno, en casa se vivía como, no sé, yo siempre pienso que como que todos estábamos preparados para lo que venía. Para cada cosa que vino. Nada se dramatizó. O sea, yo por ahí dije, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, y alguien nos daba una mano. De alguna manera salíamos, se le ocurría una idea creativa. Y todo fluía. Si yo lo miro ahora, digo, fluía. Nadie se, nadie dramatizó demasiado. O sea, bueno, tratamos. Ay, ¿cómo vas a dejarlo? No, no, no. Al contrario. No, 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 no. No, no, no. Aparte, siempre él apoyó lo que yo quería hacer y yo siempre apoyé lo que él quería hacer. Lo hablábamos un poco ahí, lo definíamos entre los dos. ¿Y cuándo arranca esto de esta pasión que fue, terminó siendo toda su pasión, esto de vuelos acrobáticos? ¿Él ya lo hacía paralelo o nace después? Cuando tenía yo 16 y él 19, empiezo a hacer el curso de planeador en el aeroclub de Río Cuarto. Yo novia Nobel, estaba embobada. Claro. Él venía de la escuela de aviación. Aparte de ser novia de un piloto. Bueno, volví de la escuela de aviación y me decía, aprendí esta semana, no sé qué, yo me creía todo lo que decía. Bueno. Dice, subí el planeador que vamos a dar una vuelta. Bueno, vamos. No, yo fui encantada. Hizo acrobacia con ese planeador. Bueno, yo me acuerdo que pasábamos por arriba la pileta del club, era pleno enero. Un calor, una descompostura. Había una palmera, la palmera me pasaba por el lado así. Yo no podía ni hablar. Bueno, cuando aterrizamos yo re descompuesta. Y yo feliz, feliz, contenta. Ahí arrancó la historia. O sea, que toda la vi. Toda la vida. Y los chicos crecieron así. Para los chicos, Emilia dice, subir al cielo para nosotros era como ir a la esquina. Subían descalzos, subían así, como quien va a la esquina a jugar a la pelota. Fue una vida particular la de mi hijo también. Está Rosana Floritco. Nosotros tenemos que hablar del libro en un ratito. Nos está contando parte de la historia de su vida con su compañero de ruta, César Emilio Faristoco. O Emilio César. César Emilio. Yo le decía Emilio. Pero todos le decían César. Todos lo conocíamos como César. Que falleció hace cuánto. Dos años y cuatro meses. El 20 de enero del 2017. Y para completar la historia, al tiempo fallece Antonio. Antes. Ocho meses antes. Antonio el 23 de mayo del 2016. Tenemos mensajes. Nora Polich dice, un abrazo enorme a Roxana. Dice, un gran ser humano que logra resignificar el dolor en amor. La fuerza en mujer. Gracias Nora, mi amorosa. Y aquí dicen, cariño inmenso a Roxana. Bella persona por dentro y por fuera. Tenemos mucho por aprender, mucho de aprender de ella. Es Silvia la que escribe. Ah, bueno, gracias Silvia. No es que quiero hablar demasiado de eso, pero creo que es importante que nos cuentes. Porque arrancamos la charla hablando del colibrí. Sí. Y vos dijiste, son almas. Que vuelven a saludarnos y a decirnos que están bien. Porque, bueno, algo dijimos en el bloque anterior, pero tu hijo también se dedica. Empieza a dedicarse a volar. También nadie le enseñó. Aprendió solo. En ese momento los chicos jugaban con joystick. Y él jugaba. Las primeras computadoras no eran tan evolucionadas ni nada. Y cuando tenía 15 años, vamos a un festival, a Aeroclub Maipú. Y, bueno, vuelo a Emilio con otro señor. Eran dos aviones. Cuando termina el festival, yo miro así, la costumbre, le digo, falta el avión Violeta. Ah, sí, ¿y dónde está? Es como que nos falta a nosotros una lapicera. Sí, sí, o un micrófono. Pero esas cosas de mirar, digo, ¿dónde está el avión? ¿Dónde era un S-14? ¿Dónde está el avión, el S-14? No sé, dice Emilio, lo habrán guardado. Así él también miró sorprendido. Claro. Y estaba Ernesto Acervo, nuestro amigo, que es el ingeniero que siempre lo acompañó. Y entonces le digo, Ernesto, ¿dónde está Antonio? En el cielo, volando. Ay, yo casi me caigo de sentada, pero yo no por miedo. 15 años tenía. Pero que nació dentro del avión. Pero no, yo dije, ay, este chico llega a romper ese avión, con que lo pagamos. Yo siempre pensaba lo mismo. Indocente. Siempre pensaba lo mismo. Ay, lo rompe, ¿qué hacemos en un aterrizaje? Bueno, quedate tranquilo que estaba listo, le dijo al padre. El padre también se quedó con los ojos. Bueno, abrió porque no lo largó él, lo largó el amigo. Dijo, vos nunca lo ibas a alargar solo, por temor. Entonces me tocó a mí esto. Y bueno, hoy vuelo solo. Y voló, y aterrizó. Después armaron, digo, este cuadrón. Sí, más grande, el cuadrillo. Sí, empezó a volar. Y Antonio volaba mejor que el padre, en la última parte. El padre lo decía. Y Ernesto le decía, viejo, te paso el trapo. Entonces le decía, sí, ya me lo paso, ya está. Vuela mejor que yo. Así que, bueno, eran... ¿Citados en el mundo? Sí, volaban en muchos lugares. Estaban por ir a China, justo antes del accidente. Era la última cosa. Cuando pasa esto con tu hijo, con Antonio, ¿cómo fuese eso? Bueno, eso... ¿O estaba con... No, no, estaba... Habían volado... Antonio había decidido dejar de volar en escuadrilla. Entonces ese fin de semana vuelan en Villa María. Los dos, y con otra persona, o sea, tres, con Ernesto. Y él le dice, bueno, yo me despido de la escuadrilla, no vuelo más. El padre para el padre era terrible. ¿Tu marido? No, Antonio dice, no vuelo más. Para el papá era duro que Antonio dejara de volar, porque era su... Bueno, él sabía que confiaba plenamente y que sabía que volaba como nadie. Y, bueno, Antonio le dice que deja. Antonio prepara un vuelo que lo vimos mucho tiempo prepararlo, no entendíamos lo que hacía, porque no contaba. Y cuando Emilio vuelve de Villa María me dice, no sabes cómo voló Antonio, como los mejores del mundo. Un vuelo que yo nunca pude entender bien, porque él decía que era como en cuatro dimensiones, como que le había logrado dar una forma que él no podía. Bueno, vuela y luego de ahí, en vez de volverse para Tandil, que se volvían los dos para acá, que era su vuelo de despedida de Antonio, llevan un avión a Villa María para probar y entonces una de las personas que estaba ahí le dice, Anto, ¿no me ayudás a llevarlo hasta Córdoba? Porque no tenía otro avión para llevar, no podía llevar dos. Entonces le dice, viejo, yo me quedo porque lo acompaño a llevar el avión a Córdoba. Bueno, y Emilio se viene para Tandil. Y a los dos días nosotros íbamos a Córdoba porque Emilio daba instrucción en Córdoba, en una escuelita que había, una escuela allá. Y cuando estábamos viajando para Río Cuarto, ahí nos avisan que Antonio se había accidentado. Y bueno, ahí estábamos embragados, así que terminamos el viaje las últimas cuatro horas, sabiendo que Antonio estaba accidentado. Nos decían que era más, menos, que movía una mano, que no lo movía, bueno, así. Yo desde el auto iba coordinando, llamé a Emilia, que estaba en Buenos Aires, que viajara hasta Córdoba, movilicé a toda la familia y bueno, llegamos allá y estaba más delicado de lo que nos habían dicho. Así que estuvimos cinco días acompañándolo y el 23, que es el día que yo voy a presentar el libro, se cumplen tres años de que Antonio voló a otro plano. Y esto que ha sido un golpazo, para quienes tenemos hijos, bueno, no es lo natural. No. Ese golpazo, que siguen, que continúan, ¿termina ese golpazo? No termina, porque recién estábamos, esto fue en mayo, y bueno, nosotros los primeros meses, fueron meses de muchísima confusión, de mucha, no sabes dónde. No, claro. Se genera todo, el mundo se da vueltas. No sabes qué está en cada lugar. Y bueno, empezamos, más o menos, Emilia se vuelve de Buenos Aires a vivir con nosotros, y en octubre organizamos un viaje a Chile, que él empezó a dar la introducción de nuevo, Emilio, y Emilia nos organiza ir a Chile y pasear y hacer unas excursiones, y fuimos los tres con mucho, como con un deseo de, bueno, de la luz, porque son meses oscuros. Y fuimos a Chile los tres y la pasamos re bien, y después volvemos a ir nosotros con él, bueno. Y en enero iba a... Perdóname, antes de llegar a ese momento, ¿cómo fueron esos meses? ¿Y cómo fueron los meses, digamos, para la madre, para la esposa, para César? ¿Cómo se transitaba eso? Se transitaba, se vivía cortito, se vive cortito. Yo siempre digo que cuando yo acompaño a alguien que está en duelo, lo primero que le digo, viví cortito. Viví cortito es, ahora estamos acá, ni siquiera hoy, ni siquiera disfruta. O sea, ahora comé, y en una hora me da sueño, me voy a acostar. Cuando me levanto de la siesta, veo. Cuando me levanto de la siesta, voy a poner la pava para tomar mates, ponerle, bueno, listo, tomo mate. Cortito. Son pasitos de geisha, mínimos. Ni siquiera se piensa la noche, se piensa cortito, se piensa cortito, y van pasando los minutos. Cada día, si yo tengo que decirte cuánto duró mayo, junio, yo te puedo decir que duró cinco años cada... Cinco o seis años, si lo tuviera que combinar. Emilio trataba de... Sí, si tuviera que... Qué bien lo que nos estás representando. Sí. Es largo el tiempo. Cada minuto dura una eternidad. Y no se pasa nunca el día. Vos mirás la hora, y volvés a mirar la hora, y la volvés a mirar, y entonces son las cuatro, y mirás, y son las cuatro y cinco, y son las cuatro y diez, y nunca llega la noche. Es larguísimo el tiempo. Se para el reloj. Se para el reloj. Es un tiempo psicológico, donde vas, respirás, exhalás, impirás. ¿Cómo era para Emilio? ¿Para César Falistoco? No sabía cómo. Para él era terrible. Pero él buscaba lugares para desahogarse. Él lloraba mucho dentro del auto, y siguió dando clases, iba a la escuela. Iba a la escuela de Azucena, ahí lo contuvieron mucho. ¿O era un docente de la canada también? Profesor de matemática. No, el último tiempo en Azucena. En Azucena. Profesor de matemática, muy consustanciado con esa causa. Sí, absolutamente. Absolutamente. Con la escuela rural, con la ruralidad. Sí. Totalmente compenetrado con la ruralidad. O sea, casualmente, porque no existen las casualidades, en la escuela había una mamá que había perdido a su hijo. Hacía muy poquito. Y conversaba mucho con ella. Mucho. Entonces venía y decía, ¿sabes qué? Hablé con fulana y me contó que ella, ¿sabes qué hace? Tal cosa. Porque uno va como empezando a vincular con otras personas. No se puede pensar, ahora yo estoy haciendo unos cursos, unos seminarios sobre duelo. Cuando pasa que yo ahora me reconozco en esos seminarios, no se puede pensar en cocinar ni en lavar la ropa, por ejemplo. Entonces, Meme, la mamá de Ñequi, pasaba y me dejaba comida. Y pasaba y dejaba comida. Tocaba el timbre y dejaba. Y se iba. Y yo estaba tranquila, porque para comer iba a ver, porque Meme siempre algo traía del rancho. O una tarta, o una de estas. Yo decía, ah, Meme trajo torta, Meme trajo. Y eso era lo que comía. Y si no, pedíamos en la caseta que Federico, el dueño, me decía, bueno, vos hoy tenés que comer acelga, porque no has comido verdura. Y me mandaba lo que quería. Son las personas que son imborrables. Imborrables. Aparecen, son ángeles, aparecen. Yo con, digamos, Federico de la caseta tenía el trato de alguien que va a comprar comida frecuentemente, pero no era mi amigo, ni era nuestro amigo. Meme era nuestra amiga. Pero él me decía, hoy te voy a mandar, siempre me acuerdo de eso. Sobrete, Federico, ¿qué hay para comer? Bueno, están pastas. Bueno, pero también te voy a mandar acelga, porque vos hace mucho que no comes verdura. Yo no me voy a olvidar nunca, y llegaba a la celda. Y como él sabía que yo tenía que comer verdura, no sé qué a él lo iluminaba. Uno empieza a cruzarse con personas que funcionan como ángeles. La vida, la vida es maravillosa. Sí, pero son, están en, yo creo que uno empieza a conectar desde otro lugar. No todo lo que vemos y tocamos es lo que solamente hay. Entonces aparecen personas que son ángeles, con cuerpo, que hablan, que comen, que tienen negocios, que trabajan, que tienen familia, y que justo hacen eso que vos necesitas. Por ejemplo, traerte comida, porque si no, no comes. No comes. No, porque no te importa. ¿Te encontraste con muchos ángeles? No tantos, los podría contar con los dedos de la mano, en un grupo muy reducido. Serían doce que venían de alguna manera... Que aparecían en tu vida. Sí, sí, aparecieron en nuestra vida, algunos estaban de antes, con mucho coraje, porque es muy difícil ir a la casa de una familia que ha perdido un hijo. Uno no sabe ni qué decir ni qué hacer. Entonces las personas... Se alejan involuntariamente. Sí, porque les da terror, porque no saben qué hacer. Entonces también apareció una persona que me tocó el timbre y me dejó un libro. Y me dijo, bueno, ahora lo voy a buscar y te dejo otra cosa. Tocaba el timbre, que era caballero, Claudia Caballero. Tocaba el timbre... Porque se perdió también. Sí, porque cuando uno arma un club, somos del club, dice Emilia a veces, cuando uno sabe que... Y está bien que así sea. Es así, naturalmente. Es naturalmente, no hace nadie esfuerzo. Estas cosas van pasando sin buscarlas. Entonces un día me dejó un cuaderno precioso y me dijo, bueno, escribí. Yo no pude escribir en ese cuaderno. Todo el primer año no pude escribir. Ese cuaderno se lo regalé a Iñaki cuando fuimos a África, que él volvió de su viaje. Lo llevé para que él escribiera su historia del viaje. Fue como un símbolo también. Bueno, escribí vos. Te paso la puerta. ¿Pasa todo esto? ¿Se encuentran en Chile? ¿Van los tres? Vamos los dos. Ese viaje fue antes, en octubre. Después, en enero, él ya empezaba a volar en escuadrilla de nuevo. Entonces lo acompañé. Emilia estaba en el sur de vacaciones y nos íbamos a encontrar los tres en Chile. Y primero paramos en Allen, tres días. Y yo en Allen, esa noche, un jueves era el 19 de enero. El 19 de la madrugada, yo sueño con Antonio por primera vez, desde que se había muerto. Cuando me despierto, le digo, Emilio, yo soñé con Antonio. Ah, ¿qué es como estaba? Bien. Y me dijo que, me dijo así, en el avión vos, mamá, no. Así como te lo estoy diciendo. En el avión vos, mamá, no. En ese orden sintáctico, que no es el normal. ¿Sí? Me dijo, entonces conmigo no cruzas en el avión, vos andas en el auto. Bueno. Le digo, ay, qué viajazo en el auto. En el auto. Y él cruzó solo. Y yo crucé en el auto con un amigo de Antonio que me llevó por tierra porque yo no manejo en ruta. Así que nos encontramos del otro lado. Él llegó primero, yo llegué después. Había elegido una cabaña. Bueno, a mí me encanta lavarropas, ¿no? Tengo un delirio con la lavada de ropa. Entonces, lo primero que me dijo, mirá la cabaña que elegí. Me dieron elegir dos. Mirá lo que tiene esto. Me llegó y me dijo, ¡lavarropas! Fue la última charla que me largué a reír porque me tenés cada idea, Emilio. Bueno, y nos alojamos ahí. Dormimos ese jueves a la noche y el viernes fuimos al club, estuvimos todavía en el club. Y a la tarde hacía mucho calor. Y yo me crucé a la cabaña y empecé a escuchar muchas ambulancias. Y era una zona muy turística, de mucho auto. Y digo, debe haber habido un accidente automovilístico. Porque eran muchas ambulancias. Entonces lo llamé. Le mandé un mensaje a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué hay tanta ambulancia? Y no me contestó. Yo, va a estar ocupada. Y al rato viene una persona. Hola, ¿cómo estás? Yo, ¿qué hacen esto? Un señor. Que volaba. Y yo estaba mirando la tele. Y entonces converso con él. Y dije, sí, qué sé yo. Y ya es perdido. ¿Quién te llamó al club? Me dice, bueno, vamos. Me cambié. Fuimos para el club. Y cuando llegamos, estábamos llegando al club. Veo que Ernesto venía. Ernesto es muy alto. Mide como 1,90. Venía dando como zancadas así. Y dije, le pasó algo a Emilio. Ernesto, ¿dónde está Emilio? No sé. Dice, ¿no está con vos? No. Y ahí empezó un periplo. El de Antonio duró cuatro horas hasta que llegamos a Río Cuarto. Y el de Emilio duró tres hasta que pudimos saber dónde estaba. ¿Qué pasó? Hubo un accidente en el cerro, como a, supongamos, media hora de donde estaba el club. El avión, bueno, los detalles del accidente no lo sé, ni los quiero saber. O sea, sí lo sé, pero no. Intentan aterrizar en un lugar que había piedra en un cerro. ¿No piloteaba él? De copiloto iba. Él iba de copiloto. El piloto era una chica jovencita. Correcto. Pero él lo intenta aterrizar al avión. Y había una piedra grande. Y pegan, se abren los airbags del avión. Y atrás iban dos pasajeros, dos chicos pilotos también muy altos. Y, bueno, ahí pierde la vida Emilio. Así que, pero primero no se sabía, porque como había dos sobrevivientes, no se sabía quiénes eran los sobrevivientes. Entonces nosotros estábamos ahí en la confusión. Fuimos al hospital, volvimos. No me querían decir. Bueno, hasta que yo le dije, bueno, digan. Cuando pasa esto, acá, creo que nos pasó a todos, dijimos, es como que él buscó estar con su hijo. No, no, Emilio no buscó nada. No, no, Emilio no buscó estar con su hijo. Emilio defendió a esos tres chicos jóvenes que iban arriba del avión hasta el último instante. No, no consciente. No, no, ni siquiera inconsciente. No. ¿Y vos qué pensaste en ese momento? No, que, bueno, pasaba lo que había. ¿Qué pasó? Nada. No pensé nada. Traté de saber dónde estaba e ir al cerro a saludarlo, a despedirme. ¿Y lo que te dijo tu hijo en el sueño? Bueno, eso, no sé, ¿a cuál avión no quería que yo me subiera? Vos no te tenías que subir a ningún avión. A ningún avión. Yo ese avión podría haber subido tranquilamente, porque después que murió Antonio yo empecé a volar. Con cuanto chico joven me invitaba a volar, yo volaba. Porque lo encontraba Antonio, de alguna manera. Y había hecho un vuelo muy lindo en octubre, desde Ovalle, que es al norte de Chile, hasta Santiago, y piloteaba Mateo, un nene de 20 años, que fue el que iba atrás en el accidente y que sobrevivió. Bueno, dijiste que luchó por los cuatro. Sí, luchó por los cuatro. ¿Por qué? Luchó por los cuatro. Lo sé por Mateo, que quedó vivo. Porque jamás hubiera querido que un joven se muriera. Para él la vida era muy importante, muy importante, en cualquier circunstancia. Entonces, jamás hubiera... En ese accidente fallece él, la piloto, y los dos chicos de atrás quedan vivos. Luego, uno a los 15 días fallece otro, y el otro que sobrevive está perfecto. ¿Qué es con el que viajaste vos? Mateo, con el que yo volé. ¿Y qué te contó él? No, no voy a hablar de eso, porque Mateo no quiere que hablemos de eso. Que los defendió. Que Mateo está vivo, porque por Emilio, si no, no estaría vivo. Sí, Mateo está vivo y agradece la vida, y él dice, yo estoy vivo por él. Y esta historia de resiliencia, que bueno, por eso los mensajes, que por ahí la gente que no sabe tu historia, dice por qué le mandan esos saludos, hace que hoy tengamos que hablar del colibrí, y tengamos que hablar de este libro. Emocionante escuchar las palabras de la señora Roxana, que fortaleza, admirable, bendiciones, dice Graciela. Roxana, mi profe. Y empiezan a aparecer los alumnos. Empiezan los alumnos. Claro, claro. Dice, no entendí quién falleció. Bueno, ahora creo que ya lo debe haber entendido. Su hijo y su esposo. Roxana, gran mujer y ejemplo. Dice, un abrazo muy grande de Susi y familia. Ah, Susi. Ejemplo de muchos, dice. Que la señora guarde y cuide esos ángeles, porque la mayoría se desaparecen cuando suceden problemas. Fuerza Roxana, hace referencia a los ángeles. A quienes han ayudado. Que están en la tierra y que aparecen cuando los necesitamos. Sí, es así, es así. Bueno, y el libro. Bueno, el libro, durante el 2017, tuve todo un año de introspección, bueno, con terapia. Para sanar. Para sanar, sí. Y en el 2018, yo escribía siempre en el Facebook, desde el primer día, cuando Antonio se accidenta, como la gente quería saber cómo estaba él, yo me encargaba de ponerlo en el Facebook. Nosotros nos encargábamos de buscarlo porque teníamos la información de primera mano. Entonces, bueno, trataba de poner yo para que no hubiera confusiones, para que la gente se calmaran, porque muchos querían viajar, yo digo, más gente en la ruta, más riesgo, bueno. Entonces empecé a escribir ahí. Y se me hizo como un hábito. Y en el 2018, Anita Rossi, la hermana de Iñaki, que saca unas fotos preciosas. En el 2017, ellos me invitan a viajar con ellos, a esperar a Iñaki, cuando terminó su viaje en África. Claro. Y Meme viene un día y me dice, dice Walter, si querés venir con nosotros. Emilia estaba en Nueva Zelanda, se había ido unos meses a Nueva Zelanda. Y yo me acuerdo, a África, era pleno duelo. Y le dije, sí, voy, Meme, voy. Entonces me acuerdo que salí a la calle y no había tormenta. Y le digo, vos viste lo que acabo de ver, un refusil lo vimos. Las dos lo vimos. Tengo que ir, Meme. Tengo que ir. ¿Vos sentiste que era Meme? Porque yo estoy, las señales son permanentes. ¿Ah, sí? Absolutamente. Absolutamente. Ellos están todo el tiempo conmigo y siempre nos dan respuesta. A Emilia también nos dan respuesta. Les preguntamos directamente, ¿qué hago con tal cosa? ¿Vos qué opinás? Yo a veces tomo decisiones y yo, ya me vas a decir lo que tengo que hacer. Y me lo dice, de alguna manera. Yo entiendo cómo. Así que fui a África. Que para mí eso fue como raro ese viaje. Y ahí estuve muy cerca de las hermanas de Iñaki, que son muy jovencitas. Anita tiene 23 años. Claro. Tenía 21. Y yo una señora de 50. Me tocaba dormir con ellas a veces. Y charlábamos. Y nos hicimos re amigas. Ellas me contaban cosas, yo les contaba cosas. Cuando volvimos de allá, seguimos, bueno, todos muy cerca. Ellos me acompañaron mucho. Y Anita me dice, ¿por qué no escribimos en un blog? Lo que vos escribís, ¿por qué no ponemos en un blog? Y yo, ay, no sé. Yo no tengo ni idea. Sí, blog. Sí, blog. Bueno. Investiga todo. Me dice, vos ponemos fotos. Ella sacó una foto lindísima. Y entonces me propone lo del blog y me hace toda una historia. Me dice, lo vamos a publicar una vez por semana, los domingos a la tarde. Cerca de las 8. Para mí los domingos eran terribles. Bueno, Ani. Y la gente se va a acostumbrar, porque yo ya lo leí, se va a acostumbrar a esperarlo a esa hora. ¿A vos te parece? Digo, que la gente se va a... Sí, sí. Y empezamos así en abril. El domingo hasta estar con los últimos detalles. Claro, porque ella publicaba... Yo escribía el viernes... No, no, porque Anita es muy profesional. Yo escribía el viernes, se lo mandaba a Anita. Anita agregaba la foto, me envolvía si me gustaba la foto. Listo, ella acomodaba. Y el domingo publicaba en el blog a las 7 de la tarde. Yo lo ponía en mi Facebook y entonces para mí venía una cosa lindísima, que era esperar lo que la gente decía. Ah, eso te iba a decir. Entonces me iba todo el domingo, desde las 7, 8 que yo publicaba, 19 horas, hasta las 23, yo me quedaba con el teléfono viendo a ver qué me ponía la gente, empezaban a escribir, me preguntaban algo, yo les contestaba. Y se hacía como una reunión social, yo de mi casa a la gente de su casa. Y eso fue desde abril hasta octubre. Y eso te ayudaba, me hacía re bien, me encantaba, me encantaba, aparte me obligaba a escribir. Y me hacía bien escribir porque decía, esta semana de qué voy a escribir. Siempre se me aparecía el tema. Por eso se llaman crónicas, porque son crónicas, son narraciones en un tiempo y en un espacio que tienen que ver con mirar acontecimientos de la vida, de mi vida con Emilio, con Antonio, con Emilia, mi vida en familia, desde el tiempo del duelo. Entonces, desde el duelo, miro lo que ocurrió antes y también desde el duelo cuento cómo fui transitando experiencias, como por ejemplo, viajé a Cuba, que era un lugar que yo nunca pensé que iba a ir y fui. ¿Qué me pasó cuando llegué a Cuba? ¿Qué me pasó ahí? O viajé sola, hice un viaje a Uruguay sola de tres días, por primera vez en mi vida. Sola. Sola, en una excursión, pero no conocía a nadie. Bueno, ¿qué me pasó? Primero me hice la corajuda. Emilia me dio unos tips. Lleva la tablet, llévate una película, llévate un libro, lléva música. Por si te sentís sola, acudí a alguno de estos recursos. Y cuando subo al micro, estaba lleno el micro, y yo digo, ¿quién me mandó a venir sola? Pero qué idea que tengo. Y medio empecé a llorisquear, ¿no? O sea, digo, pero qué necesidad tengo yo de estar acá sola. Y en eso aparece Amanda Garralda, una preceptora que trabajaba conmigo en la escuela, que era como mi mamá adentro de la escuela, que era la que me acomodaba a los patitos cuando yo me enloquecía. Yo, directora, ella preceptora, y me decía, frená, Rosana. La veo Amanda con Miguel, el marido. Y digo, no puedo creer que están en el viaje. Y ella me dice, hola, los ángeles. Y me acompañó todo el fin de semana. Entonces me invitó, cuando yo, como estaba sola, la gente come de a dos o come de a cuatro, venía a comer con nosotros. Y bueno, me pasé el fin de semana. Para mí fue un placer y aprendí a viajar sola. Y la conociste desde otro lado también. Ay, ella, divina, que siempre fue un encanto. Esa señora siempre me iluminó en los momentos que me tenía que iluminar, hasta profesionalmente. Así que Amanda apareció en el viaje y estuve todo el fin de semana con ella y el marido. ¿Y ese blog se convirtió en un libro? Entonces, así son las crónicas. Las crónicas no tienen respuesta. Digamos, si alguien que está en duelo cree que yo le voy a decir cómo se atraviesa un duelo, no está eso ahí. Está cómo viví yo el duelo. Y estrategias de cómo se puede vivir un duelo. Porque una de las crónicas se llama Instrucciones para atravesar la tristeza. A la manera de Cortázar, que yo en la escuela le enseñaba a los chicos las instrucciones para subir la escalera o las instrucciones para llorar. Entonces yo hice unas instrucciones para atravesar la tristeza cuando la tristeza te embarga. Que la tristeza nos embarga a todos, no porque hayas perdido a alguien. A veces porque uno tiene días feos o días tristes o le pasan cosas en el trabajo. Entonces en esas crónicas, también hay una de las crónicas que es cómo se camina la tristeza. ¿Qué hay que hacer cuando te viene la tristeza? Son como tips. Que a mí me los enseñó mi psicóloga. Yo empecé a ir a terapia con Martina Inda, que es una genia, le mando saludos. Un tip, a ver. Buscas la mantita que más te guste y te tirás en el sillón más cómodo de tu casa y te tapás con la mantita. Y te compras el chocolate que te gusta. Entonces mientras lloras comes chocolate. Y el chocolate vas a ver salado, porque lo mojo en las lágrimas. Pero no tengas miedo, porque se va. Te atraviesa y se va. Hay que dejarla que venga. No hay que resistirla, porque si la resistís, ella se hace enorme. Y es peor. Si vos la dejas que te atraviese, ella pasa. Entonces, la mantita, el chocolate, una peli si te gusta mirar una peli. Y llorar hasta que te canses. No pasa nada. Las lágrimas son infinitas. Y después, ¿qué pasa? Uno camina más liviano. ¿Cuándo y dónde? Bueno, el libro lo vamos a presentar con Anitta, que Anitta vive en Buenos Aires, por eso no está hoy acá. El 23 de mayo, a las 20 horas, en el Hotel Libertador, que la familia Cerone nos prestó el lugar ese tan precioso. Tan precioso, tan precioso. Luego va a haber un brindis. En el brindis nos ayudó, o bueno, colabora Las Dinas, la bodega López. Hasta ahí son los auspiciantes que me contó Cerone, porque yo me voy enterando un poco así. Así que va a ser ahí, los espero. ¿Qué día? Jueves 23. Jueves 23. Que es el día que murió Antonio. ¿Fue buscado especialmente? Sí, sí. Lo pensamos con Emilia. Claro. Yo le dije, porque el libro lo terminan de imprimir el martes. Ajá. Y empezó el proceso de impresión en enero. Quiere decir que llevamos seis meses, cinco meses y pico. Por algo, el libro está listo el martes. Recién me acaban de avisar de la editorial. Tenía que ser. Walter lo va a ir a buscar y el jueves va a ver la luz. Y qué señal te va a mandar. Sí, todo es así. Y con Emilia dijimos, ¿te parece? Porque yo lo charlamos y Emilia me dijo, sí, es resignificar la fecha. Porque cuando el libro, cuando se concretó como libro, Emilia me dijo, bueno, tuviste un tercer hijo y habrá otros, seguramente. Así que la vida con I, crónicas de una vida revivida, es contar cómo se puede, cómo es posible seguir caminando, aunque te falte la mitad de la familia. Porque quedamos la mitad. Claro. De cuatro, dos. En este plano dos. Dos en otro plano y los cuatro juntos, siempre, hasta el infinito. Esto, Claudio no puede hablar. Bueno, esto que vos decís, cómo da esperanza, se te nota alegría, tenés tatuado acá. El infinito. El infinito. Y, claro, ahora entiendo el colibrí. Claro, el colibrí, además lo había pintado y se lo había regalado Emilia para su casa. Entonces yo dije, ese colibrí está cargado de buena intención y de buen amor. Porque, bueno, me encantaba. Yo cuando lo vi, me encantó. Digo, vamos a poner eso en la tapa. Y, además, yo les voy a contar una cosa que poca gente sabe. Nosotros con Emilio nos casamos en el 85, pero nos comprometimos en el 83. En esa época la gente se comprometía. Sí, claro. A solas nos comprometimos, ¿no? Sí, pero, bueno. Entonces compramos los anillos, todo lo que sé yo. Y le digo, ¿qué fecha le pongo adentro? Nosotros nos casamos el mismo día que nos pusimos de novio. El 11 de octubre. Le digo, ¿le pongo 11 de octubre? Y él me dijo, no, le vamos a poner un infinito, porque esto es de siempre y para siempre. ¿Eso te dijo? Sí. Y nuestros anillos adentro tenían el infinito. Entonces yo me saqué el anillo un día porque, bueno, ya está. Pero, bueno, me lo tatué. Porque esta historia de estas cuatro personas, de Emilio, Mía, de Emilia y de Antonio, nosotros creemos que es de siempre y para siempre. Porque pactamos ser cuatro, porque los chicos nos eligieron, decidieron que nosotros fuéramos sus papás, vinieron a decirnos cosas, Antonio se tuvo que ir porque se tenía que ir, nos enseñó lo que debió enseñarnos, y Emilio se tuvo que ir porque ya era su tiempo, y nosotras con Emilia aprendimos un montón de cosas y seguiremos aprendiendo. Claro. Porque es así. Ahora, esto que vos contás con mucha valentía, con mucha fuerza, hasta el infinito, eso te corta la posibilidad de seguir la vida, a lo mejor enamorarte. El amor es lo único que nos salva. El amor de cualquier forma. El amor es lo único que te permite la vida y la luz. Yo siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que las almas se vuelven a encontrar. Yo las voy a volver a encontrar, de otra manera. Él no será mi esposo, yo no seré su esposa, capaz que soy su hermana, pero nos vamos a volver a encontrar, porque nos encontramos antes. Tal vez él no era mi esposo, tal vez él era mi papá, no sé. Yo tengo esta concepción. Entonces, la vida continúa, pero el amor es infinito. Eso es lo que es infinito. Y el amor se guarda en el corazón y se acumula. No es que un amor, entonces no hay más lugar para otro amor. El amor es infinito y se multiplica. Entonces se multiplica tanto que uno puede amar a mucha más gente. Eso te cambió. Eso lo aprendí después que murió Antonio. Roxana, arrancamos con una frase y yo te pedí que la recuerdes para terminar, porque mucha gente conoció tu historia hoy. Una frase que, conociendo tu historia, tiene una significación especial y una enseñanza. La vida es posible. Todo es posible. La vida y todo es posible. Lo que nosotros querramos que sea posible. Es posible. Son dos palabras. Es posible. Gracias, Roxana. Antes de que no te engomé, me da un saludo a la familia Rosy. A Walter, a Meme, a, bueno, está, no sé si está, Catalina, Anita, Valentín. Que me han acompañado un montón. ¿En tu casa mamá? Mi casa mamá. Ay, debe estar emocionada. Y acá Emilia, Olga. Olguita, te mandamos un beso. Y acá Emilia, Iñaki y Jimena. Así que a todos, y bueno, los abrazo siempre en mi corazón, porque me han ayudado a seguir caminando, me iluminan. Y yo agradezco, agradezco, agradezco vivir. Agradezco estar acá. Gracias, Roxana. No, gracias a ustedes. Un placer. Roxana Florit, charlando con nosotros. El jueves 23 a las 20 en el Hotel Libertador presenta su libro La vida con I, crónicas de una vida revivida.